Y hola chicos, sean bienvenidos a un video más para el canal chicos Y venga, hoy toca dar mis predicciones, mis pronósticos de la jornada número 13 de la liga Guardianes MX chicos, venga yo como 2 o 3 jornadas sin subir mis pronósticos o mis predicciones chicos Eh, pido perdón, la verdad pido perdón Eh, tenian mis resultados de la jornada número 10 Eh, había ganado yo, con 3 puntos, había juntado 3 puntos Eduardo Bea nomás había juntado 1 Y Andrés Lúpez también nomás había juntado 1 chicos Había ganado, pero no tuve oportunidades de grabar por la jornada número 11 Porque fue entre semana, luego jornada 12 fue, o sea, fue doble jornada Ya no tuve chances de subir chicos, pido perdón Toda esta semana tampoco, por sus testillas No sé qué me está pasando chicos Pero venga, aquí nuevamente ya estoy aquí con unos felices chicos de la jornada número 13 Y venga, ahora vamos a seguir rapiditos chicos, hoy vamos a seguir rapiditos Y venga, bienvenidos a la sección de Adivina el Próximo Challenge chicos Que aquí como que ustedes ya saben chicos, que aquí como ustedes también pueden comentar Y dar sus pronósticos, dar su pensar chicos, a ver quién puede ganar Y ya saben chicos, el que junta más puntos se harán saludado en el siguiente video chicos Venga, no nos enrollamos más Entonces, asunto chicos La jornada número 13 arranca el día jueves 14 de octubre A las 9 de la noche, Querétaro recibe en Tijuana Dijana que ya va a debutar un nuevo entrenador en la liga Y Querétaro por el que se han sabido chicos Que despidió a su director técnico, contestaron a otro Y ya anda entre sí y ha entrenado chicos Pero venga, para mí siento que en la corregidora Para mí que en lo que tiene un poquito más de ventaja Y para mí se lo lleva Querétaro Lo que por la mínima no se lo lleva Querétaro Pero venga chicos La liga continuó el día viernes 15 de octubre a las 7 de la noche Mecaza Recibiendo Puebla chicos Mecaza que ya debuto por Progrida Fue al Volcán Debuto y empato chicos La verdad No lo sé No, no lo sé Siento que fue por Mal de Malagún que empato Que por el sistema de Progrida chicos Y recibiendo a Puebla que entra entre sí Y entre no si quiere jugar Y entre no quiere clasificar Entra entre sí y entre no chicos Pero siento que la Carmón Cuando se propone que su equipo juega bien Y ataca y juega súper genial chicos Y es lo que me importa más de un equipo Entonces para mí que el Puebla se lleva la victoria En el En Agos Calientes chicos Se volvió el nombre del estadio Venga chicos Terminaron este partido día viernes 15 de octubre a las 9 de la noche Mazatran Recibiendo a Latras chicos Mazatran Que empezó ganando bien O sea Empezó ganándole bien Empezó ganándole de campeón En el Azteca chicos Y ya poco a poco Se fue disminuyendo su nivel Entonces Recibiendo a Latras Que Latras Oye su torneo chicos Alcanzó a suponerse líder Por un día Y ya está 3 puntos de la América Chicos O sea la verdad La Latras Está súper súper genial chicos Y dime Y díganme chicos ¿Qué va a hacer Mazatran con el Latras? Dime ¿Quién va a hacer? Sin menospreciar al Latras chicos Perdón Sin menospreciar al Mazatran Siento que el Latras Le va a ganar Si o si chicos Al Mazatran Venga Siguiente partida Será sábado 16 de Octubre A las 5 de la tarde Rayados Recibiendo a León chicos Rayados León Duelo De Liguilla Que vamos a ver Rayados Que anda impecable Y León Que también Le costó bastante Vamos a decir Que le costó No Le costó Le costó subir Pero andame un momento Y Como quieran Rayados Es muy difícil Que pierda Que pierda En local Chicos Muy difícil Y Para mi Rayados Será para victoria Frente a León Chicos Pero venga Siguiente partido Sábado 16 de Octubre A las 7 de la noche Pachuca Recibiendo a Santos Laguna Chicos Pachuca Que siento que El estudiador técnico Petzolano Es un entrenador Para ver que Pachuca juega bien Juega bien Y Tiene ganas De estar en Liguilla Y Santos Que sinceramente No se que tenga Santos Si yo pensaba Que iba a estar En los primeros lugares Chicos Que iba a estar Luchando por El pase Directo A la Liguilla No se que está pasando Chicos Entonces Para mi Yo me voy Con el local Chicos Yo me voy Con Pachuca Que gana De largo Pachuca Le gana Santos Venga Chicos Siguiente partido Sábado 16 de Octubre Nuevamente De la misma hora A las 7 de la noche Atlético de San Luis Recibiendo a la América Chicos Que vamos a decir A los chicos de San Luis Que Se van a sorprendiendo Muchos No se ha empezado Ganando 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 Y luego ya Empezaron Una mala racha Chicos De estar perdiendo Y reciben Al líder Chicos Al líder América Que en esta América Es muy difícil Muy difícil Que pierda un partido Chicos Muy muy difícil Y para mi Es el favorito De poder ganar Al final A la CONCACAF Venga Chicos Para mi Que en América Se lleva El partido Este partido Se lo lleva Chicos Venga El siguiente partido Será Sábado 16 de Octubre A las 9 de la noche El campeón Recibiendo A Tigres Chicos Tigres Que No tengo palabras En la liga Osea De ganar un amistoso Bien jugado La verdad Bien jugado Y para mi Lilo Fernández Merece ser titular Si el peojo No lo mete Ya no se Que está pasando He olvidado No se que hace aquí Tu mereces jugar Mucho La verdad Eres un jugadorazo Pero venga Antes de meter A Tomás En problemas Chicos El crisis Andan en mal momento La verdad Que suena el mal momento Chicos Y hay que aprovechar Ese mal momento Y que Tigres Lo va a ganar A Tigres En el Ateca Chicos Yo voy a copiar Que vestir Lo van a ganar Venga Siguiente partido Chicos Domingo 17 de octubre A las 12 de la tarde Pumas Recibiendo A los Tuca Al Tuca De Juárez Chicos Al Tuca De Juárez Y venga Siempre Casi siempre Cuando el Kuta Va a Segui Siempre gana Chicos Gana o pierde O sea Y rara vez Rara vez Que empate En Segui Es el equipo Del Tuca Y como el Tuca Lleva Lleva muchas victorias Ya Lleva Unos 4 5 victorias consecutivas Fue Le ganó El Rayado Chicos Acaba de empatar Contra el Querétaro Y venga Chicos Yo me voy Con Juárez Duda la sorpresa Llamó que Juárez Le gana A Pumas En Segui Chicos Venga Pasamos de aquí Ya Al último partido Sería Domingo 17 de octubre A las 5 de la tarde Chicos Recibiendo A Toluca Chicos Y Chivas Que no ha notado Gol La verdad No ha notado Gol Chivas Con su nuevo Entrenador Y Toluca Está igual Que el Puebla No Osea Cuando se proponen A jugar Ganan Cuando no se proponen A jugar No ganan Chicos Entonces siento Que Toluca Va a venir Muy motivado Osea Porque Toluca Quiere estar En la guilla Quiere tener Ese pase directo Que pase a cuartos De final Chicos Y para mi Que Toluca Le gana A Chivas En el Alcron Chicos Y venga Creo que hasta aquí Voy a dejar Mis pronósticos Estos son mis pronósticos Chicos Ustedes los pueden Cambiar Ustedes pueden Decir De que Tijuana Le gana Quiere Terranosa Chicos Como ustedes Quedan Esperen Su comentario Acá abajo No Acá abajo Chicos Y venga Como que lo voy a estar Leyendo Chicos Pero ya saben Que si les gustó Que si les gustó Este video También le deja Tu like Si Que no era Boco Y es totalmente Gracias Chicos Y nos vemos Hasta la próxima Adiós